Contento porque finalmente llegó el día en donde estamos concretando una decisión que a base de la voluntad del Club Rotario Nuevo Santander, el gobierno municipal, la participación de muchísima gente hoy, se da esta donación de un tomógrafo con un valor cercano a los 50 mil dólares, que es una donación que va a darle un enorme beneficio a la ciudadanía. En estudios donde hablaba hace ratito, se hacía referencia el doctor, de los costos de este estudio, el tomógrafo, te pueden representar desde 1.500, 2.000 hasta los 5.000 pesos cada uno de los estudios y tenerlo hoy aquí en servicio para beneficio de la ciudad de Nuevo Laredo, los ciudadanos de Nuevo Laredo, por supuesto que es un motivo para celebrar. Con esto también yo agradezco y reconozco la generosidad del Club Rotario poder donar a este Centro de Rehabilitación Integral, este tomógrafo que a partir de la brevedad ya está funcionando, ya está instalado, ya va a estar en funciones y ya va a estar dándole beneficio a los ciudadanos.